Y bueno, fue un momento difícil, porque había agua que se inundó en la esquina, los autos pasaban y castigaban a los vecinos, que se inundaban con agua, sí. ¿Cuánta cantidad de agua? ¿Cómo vio los autos? En 15, 20 minutos fue un desastre, sí, sí. Sí, los autos pasaban por ahí, pero por la vereda, porque no se podía pasar por la calle, sí, sí. ¿Y usted ese momento cómo lo vivió cuando empezó a caer agua? ¿En qué pensó? Fue bastante complicado, sí, sí, aterrado, porque venía, el granizo fue fuerte, la lluvia, y me entró por la caneta, se tapaban las hojas, y me rebalsó y entró agua en un ambiente, sí, sí. Complicado, sí. ¿Y su propiedad o alguno de los inmuebles que usted posee sufrió alguna rotura, alguna pérdida? No, rotura no, pero agua sí entró, sí, ingresó agua, sí, el pasillo también, y se ve que los desagües o las bocas de tormenta estaban todas tapadas, y en la esquina, 49, 28, incluso mucha agua, los autos pasaban por la vereda, se detenían los autos, y hubo vecinos afectados, sí, después del corte de luz, ¿no? Sí, fue terrible, sí. Fue un momento muy difícil. ¿Fue el único corte que sufrieron? ¿Algún otro servicio? No, la luz, más de dos horas. ¿Volvió recién ayer la luz? No, a las dos horas y pico, más o menos volvió, pero igual, afectó. Pero yo digo que el tema está con la poda de árboles, porque es un tema eso, porque ahora después empiezan a caer las hojas y tapan todo lo desagüe. No, no, no hay desagüe que aguante, pero tiene que haber una... Yo le pido a la municipalidad, a los funcionarios, que hagan una poda como corresponde. En ese sentido, una de las afectadas, principalmente fue la escuela, la secundaria 13, que está acá muy cerca de donde vive usted, y tienen que estar sacando hojas para el desagüe. Sí, totalmente. Por ejemplo, este árbol que tiene como, no sé, 10 metros, se ha podido en la poda y han venido a despuntar y nada más. Y ya pedían los cables, y caer ese árbol en la casa hace un desastre. Con los pedidos, que lo podan como corresponde. Pues no, 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 hasta ahora nada. Hacemos dos, tres años estos ya los pedidos, nada. ¿Con los vecinos han podido dialogar, han podido juntarse? Sí, 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 de verdad que han tenido un problema también, por supuesto. Así que bueno, es todo. Esperemos que tomen medidas, o que por lo menos las autoridades de la municipalidad se encarguen de controlar el tema, sobre todo de los desagües, las hojas, y bueno. Y evidentemente el canal que está cerca de ahí, en 31, no ha solucionado el tema del desagüe. Porque se pone la calle de bote a bote, llega de edad, colapsa todo. Es un tema, porque si volvemos a repetir la misma tormenta, no sé cómo lo vamos a pasar.